¿Cuál es el papel del ocio en los procesos de aprendizaje? Nuestra compañera Jael Alvarado nos lo cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio para hablar acerca de tecnología y educación aquí en Multiverso Guas. Actualmente las y los jóvenes están muy familiarizados con los lenguajes de las tecnologías digitales y han desarrollado habilidades cognitivas y motrices necesarias para desenvolverse muy cómodamente en los entornos digitales. Debido al temprano desarrollo de estas habilidades, actualmente hemos llegado a referirnos a los jóvenes como nativos digitales, quienes desde muy temprana edad desarrollan un conocimiento instrumental de las tecnologías y la disposición y la habilidad para utilizarlas en sus dimensiones interactiva y transmedia. La interactividad se refiere a la forma de interpretar la realidad a través de la tecnología, a través de una vinculación recíproca entre el mundo virtual y el mundo tangible, y también se relaciona con la disposición a realizar varias tareas de manera paralela y adecuarse a un ritmo acelerado de acción. Transmedia, por su parte, se refiere a la posibilidad de los jóvenes de desplegar diversos aspectos de su vida cotidiana en diferentes espacios mediáticos, sobre todo gracias a los dispositivos móviles que permiten a los usuarios generar una extensión inmaterial de su persona. A pesar de las brechas digitales que propician las desigualdades socioeconómicas, es innegable que las y los jóvenes de nuestros tiempos despliegan buena parte de su vida cotidiana en un entorno digital, privilegiando el uso ocioso de las diversas plataformas. El ocio es una acción orientada a generar emociones placenteras y agradables a partir de la supresión de diversos controles y prohibiciones que le dan estructura y orden a la vida cotidiana. En el tiempo que dedicamos al ocio, se nos permite experimentar, jugar, recrear emociones intensas, imaginar, en fin, desahogarnos. El tiempo de ocio es un momento de libertad que se ha vuelto muy importante y una instancia de estimulación y creación individual que trasciende en los avances tecnológicos y en los procesos sociales. Hay anécdotas bien conocidas de científicos que, en sus momentos de ocio, fuera de las escuelas o de los laboratorios, han tenido esos momentos de iluminación. En nuestros días, la tecnología ha creado las condiciones para la adquisición de más y más espacios para el ocio y también nuevas formas de emplearlo, ya sea para fines de relajación, de estimulación, de escape, de interacción social o de desarrollo de la identidad e incluso de aprendizaje. ¿Cómo es esto posible? Pocas personas admitirían que sus momentos de ocio digital son entornos de aprendizaje. De hecho, pensarían lo contrario, que cuando están fuera del contexto escolar, quieren hacer algo diferente y los videojuegos o las redes sociales son una forma de descanso. Estudios sobre la correlación que existe entre el ocio digital y la alfabetización digital, en los que se han analizado los hábitos de consumo digital y las experiencias derivadas de éste, entre usuarios de distintas edades, campos sociales y actividades, lo confirman. Lo que la gente hace en sus experiencias con los sistemas y medios digitales en su tiempo de ocio, impacta en sus rutinas y a partir de esto, se puede relacionar que la actividad de ocio digital puede llegar a ser significativa en la conformación de competencias digitales, ya sea para desarrollar habilidades ya adquiridas o generar espacios de práctica. Las habilidades y conocimientos se prueban y desarrollan durante el ocio digital y una vez adquiridas, se convierten en capacidades que pueden ser utilizadas para conseguir un mayor conocimiento. Por ejemplo, hay personas que aprenden a editar videos para alimentar sus redes sociales, pero pueden usar este conocimiento para generar materiales que les sirvan en la escuela o el trabajo. Otros individuos aprenden alguna clase de programación que les permita diseñar o manipular la estructura de un videojuego y éste al final se convierte en un conocimiento significativo. De esto continuaremos hablando en una próxima cápsula de Tecnología y Educación. Tecnología y Educación